Goza mi cumbia Aquí traigo esta cumbia para bailar, aquí traigo esta cumbia para gozar Me muevo pa' allá, me muevo pa' acá, agarro mi pared, me pongo a bailar Me muevo pa' allá, me muevo pa' acá, agarro mi pared, me pongo a bailar Suena la huacharaca, carraya por yo, suena la huacharaca, carraya por yo Esta cumbia está buena, dalele corazón, me muevo pa' allá, me muevo pa' acá, agarro mi pared, me pongo a bailar Me muevo pa' allá, me muevo pa' acá, agarro mi pared, me pongo a bailar Esta cumbia es sabrosa y la gente se la goza La bailan las muchachas, las gorditas y la placa La bailan las muchachas, las gorditas y la placa La bailan pa' allá, la bailan pata y goza en la cumbia, que sabrosa está La bailan pa' allá, la bailan pata y goza en la cumbia, que sabrosa está Y esta cumbia la goza, Ingrid Uribe Y los niños, Johnny y Santiago A verla y María, vamos a bailar a cumbia Música Aquí traigo esta cumbia y vamos a gozar Aquí traigo esta cumbia y vamos a gozar Me muevo pa' allá, me muevo pa' acá Se agarro mi pared y me pongo a bailar Me muevo pa' allá, me muevo pa' acá Se agarro mi morena y me pongo a bailar Me muevo pa' allá, me muevo pa' acá Moviendo la cintura, upa, upa Suena la guachaca, caja y acurrión Suena la guachaca, caja y acurrión Esta cumbia está buena, ya le da el corazón Esta cumbia está buena, ya le da el corazón Me muevo pa' allá, me muevo pa' acá Me agarro mi pared y me pongo a bailar Y esta cumbia es sabrosa Y la gente se la goza La bailan las muchachas Las gorditas y las francas La bailan las muchachas Las gorditas y las francas Me muevo pa' allá, me muevo pa' acá Y goce la acuera, que sabrosa está Me muevo pa' allá, me muevo pa' acá Moviendo la cadera, upa, upa La bailan las muchachas La bailan las muchachas ¡Gracias!